¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Feliz lunes para todos! Arrancamos la semana a full con todo. Bienvenidos a esta nueva clase de aire localizada. Vamos a empezar estirándonos, desperezamos. Muy bien, nos desperezamos con todo el cuerpo. Y comenzamos a relajar hombros, relajamos. ¡Buen día, Paula, Sabri! ¿Cómo están? Comenzamos relajando. ¡Sí, sí! Arrancamos el lunes a full. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Juntos! ¡Vamos con el cuello que adelante! ¡Hacia un lado! ¡Hacia el otro! ¡Hacia un lado! ¡Hacia el otro! ¡Atrás! ¡Despacito! ¡Lo quedo atrás! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Estiramos abajo! ¡Estiramos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos a tomar un poco de aire! ¡Atrás! 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 ¡Hombros arriba! ¡Y aflojo! ¡Arriba! ¡Inhalo! ¡Exhalo! ¡Y aflojo! ¡Una más! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ahí está! ¡Nos estiramos! ¡Nos estiramos! ¡Perfecto! ¡Vamos a arrancar nuestra tradición al calor! ¡Con un poco de ritmo brasilero! ¡A ver cómo nos va! ¡Yo mucho no sé bailar brasilero! ¡Pero vamos a probar a ver qué sale! ¡Así arrancamos en el lunes azul con todo! ¡Vamos! ¡Atríba! ¡Así se arranca! ¡Atríba la! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos a ver! ¡A pression! Música Música Prega las manos, porta a mano, va a la manteca, 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 manteca. Voy a pegar, soy a galera de avión, se pique a barata esa nueva onda, voy a pintar de la jugueta en la caixa. ¡Gracias! 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 Última, última. Pierde. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero verte revolear! Revole ahora, ya llegó la hora. Es el momento para revolear. Revole ahora, ya llegó la hora. Es el momento para revolear. Baby, ay, baby, uy. ¡Gracias de hoy! ¡Muchas gracias! Ahora sí arrancamos ¡Muchas gracias!